El presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez, propuso a los alumnos del CETI 113 construir una cancha en conjunto. Les comentó que si ellos están dispuestos a poner la beca del bienestar que les va a entregar la federación en mayo, el ayuntamiento también estaría en la disposición de destinar a esta cancha la otra mitad de recurso que haría falta. Hoy ustedes tienen oportunidades que nosotros jamás en nuestra vida soñamos. Hoy ustedes reciben una beca minestral que en nuestros tiempos la beca para una escuela eran cinco y a los cinco mejores promedios y pediadísimas. Hace cuatro años, pregunten a quien estuvo antes de ustedes en esta institución, no había becas para esta institución. No había becas como hoy las hay para ustedes de manera directa y de manera específica. Esperemos que esas becas sean bien usadas, solo su conciencia y ustedes sabrán cómo las determina. Hoy estamos entregando un apoyo por 700 mil pesos. No es poco, pero tampoco jamás será suficiente. Ya lo dijo la directora, ya quieren una cancha empastada, ya quieren, vamos a ayudarles con el comedor, ya quieren. La pregunta es, ¿están dispuestos a hacer historia? ¿Están dispuestos a trascender? Ahí está la respuesta, nos duele. Nos duele compartir, nos duele ser solidarios, nos duele ser empáticos con los que nos conocemos. A mí me gusta hacer obras en escuelas porque es la obra para los que están ahorita y normalmente para los que no han llegado todavía. Ya estamos beneficiando a quien no conocemos, a quien hoy no observamos. Eso se llama empatía y es un valor único en el mundo que es contrario a la indiferencia. Julio César Chávez recalcó que con esta colaboración no solamente se verán beneficiados los alumnos que estudian actualmente en el CETI 113. También las nuevas generaciones que ingresen a la institución ya contarían con un espacio digno en donde practicar el deporte. El compromiso está hecho, es la forma de que Gustavo, si le sigue echando ganas, pueda aprender de los nuevos políticos, ya no de los de antes, ya no de los que se quedaban con las cosas, ya no de los que venían y echaban discursos y luego no volvían. Hoy lo que queremos y necesitamos es operación, respuesta inmediata y sinceridad. Lo que se puede, se puede, lo que no se puede, no se puede, sin mentiras. Hasta dónde podemos y cómo podemos. Hoy ustedes quieren una cancha, está el compromiso de que si ustedes hacen esa aportación y se desprenden de un bimestre, la van a tener y nosotros ponemos la parte restante. Está en sus manos. Esto lo construimos todos y repito, no son el futuro, son el presente. Empiecen a actuar como tal. Que Dios los bendiga siempre y que tengan una excelente tarde. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.